breves del espectáculo la tía de ángel aguilar que rescató a juan gabriel de la cárcel hola les comento que la hermana de flor silvestre conocida como la prieta linda llevaba el talento en la sangre tanto para la música en especial el género regional mexicano como para la actuación por ello destacó en muchas películas del cine de oro enriqueta jiménez la hermana menor de flor silvestre nació en 1933 en salamanca guanajuato sus padres fueron jesús jiménez cervantes de oficio carnicero y su madre maría de jesús chaboya peña de ahí que sea la tía materna de los hijos de flor silvestre dalia inés francisco rubiales marcela rubiales antonio aguilar jr y pepe aguilar en una ocasión juan gabriel fue a parar a la cárcel acusado del robo de joyas a una actriz fue precisamente en el palacio negro de lecumberri donde conoció a la prieta linda para su fortuna que está jiménez conocía al director del penal pues era el cuñado de su hermana a que está le llamaba la atención que se hablara de un buen cantante recluido tras las rejas sin que fuera tan famoso en esa época como llegó a hacerlo entonces se acercó a él la actriz del cine de oro pidió al director que revisaran nuevamente el caso del divo de juárez y fue así como consiguió su libertad la tía abuela de ángel aguilar murió el 21 de septiembre de 2021 a los 88 años por causas naturales en su casa de la ciudad de méxico enriqueta jiménez chaboya formó parte de una de las familias más talentosas y destacadas de méxico dejó como legado además de ser una gran actriz del cine de oro numerosos discos y éxitos como celosa amor sin medida y un clavo para mi cruz de todas estas grandes raíces salió la princesa de regional mexicano ángela aguilar quien ahora está conquistando con su voz y talento en los diferentes estados de méxico y estados unidos y bien tú qué opinas del gran corazón de los aguilar para ayudar a otros como lo hizo la tía abuela de ángela escribe tu respuesta en los comentarios si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy lía hasta el próximo vídeo